Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, te saludo con mucho gusto. No, ya en serio, ¿sabes qué? Estoy contenta porque déjame te digo, hemos estado presentando disfraces. LBL tiene muchísimos en existencia. En esta ocasión te voy a presentar uno que es clásico. De verdad, es muy, muy clásico. Entra a www.lovebuglenceria.com para que puedas checar todos los disfraces que están, los coordinados. Y también puedes entrar a Facebook, que es Lovebug Lencería, para que también puedas preguntar y checar información que tenemos ahí para ti. Y por supuesto, también puedes marcar al 01800 8387880 para que también puedas pedir las cosas. Ya sabes el proceso, ¿no? Marcas, das tus datos, te lo llevan a tu casa rápido, seguro y muy discreto. ¿Ya viste? La misma cara que tienes tú, la puse yo cuando lo vi. Órale, órale. Es un chupón. Dime, no es cierto. Sí, bueno, sí, sí es. Ya viste, ¿no? Y está muy padre como, por ejemplo, cuando ya estás en la despedida, que llegan tus amigas, y en la entrada, en lugar de ponerles un distintivo, les pones un chupón. Ah, ¿verdad? Esto está muy práctico. O sea, no sé si lo vayan realmente chupando como que de plástico y, vean, ¿cómo sabes? Se duerme la ley. Realmente esto lo puedes pedir, puedes utilizarlo como tu distintivo. A todo mundo, a la mamá, a la abuelita. Bienvenida. Cálida manera de recibir. Eso está padre. Pero para la despedida de caballeros, para esas despedidas solteros, todo mundo nos preguntamos, ¿qué hacen en las despedidas solteros? Se ponen a platicar de fútbol, a tomar algo. Bueno. Ahora sí te voy a platicar acerca de uno de los disfraces más clásicos que tenemos en LBL. Y, por supuesto, no nada más nosotros. Todo mundo, todo mundo conoce este disfrace. Y te voy a presentar a la cata, por supuesto, con este trajecito que está... ¡Ay, está bien lindo! Yo te voy a platicar todo del modelito. ¡Eh! Excelente. Este me encanta. Es clásico y tradicional. Sin orejita. Sí. De hecho, todo mundo lo compramos con las orejitas. ¿Verdad? Y la colita. Espera. La traje. Esa la traje. La verdad es que está excelente. ¡Mira! Es la chiquita. Es la del disfrace. ¿No? El chiquita. ¡No! ¡Dámela! Traje el ratito. El mío. Sí. Acá, el frío. Traigo el de la cata. Aquí. Estamos muy eufóricas. Porque realmente está genial el disfraz. Te trae los puños. Incluye todos los accesorios. No tienes que... Así que voy a comprar. Nada. Trae sus puños. El cuellito clásico. Eso es excelente. Las orejitas que son, la verdad, es que... Todo mundo. ¿Quién no de ustedes, chicas, se ha de verdad imaginado alguna vez? Tener puesto este disfraz de conejita tipo Playboy. Todo mundo. Todo mundo. Y lo puedes hacer ahora. Obviamente, vas a LBL o marcas al 01800. Entras a Facebook y pides informes acerca de las tallas. Y obviamente creo que hay otros colores. Y lo puedes tú combinar, disfrutar, modelar y sobre todo sorprender a tu pareja. O simplemente te digo, es muy clásico de repente, de este dios letero, cosas así. Está completito y súper excelente. No te vas a arrepentir porque créeme que este tipo de disfraces, aparte de que vienen de muy buena calidad, la tela se ajusta. O sea, tu cuerpo. Todo mundo tenemos curvas. Entonces, esa tela como que se adapta a tus curvas. No te preocupes. Tú disfruta. Realmente tienes que aprender que los disfraces es parte de todos los juegos propios que te van a ayudar a tener una sexualidad muy placentera. Utiliza, prueba, disfruta, diviértete. Y entra, obviamente, a LBL. Ahí te va otra vez la página. Para que ingreses, los checas, realmente puedes preguntar. Es más, puedes decir, ¿sabes qué? Lo vimos en la cápsula y en la cátedra y en este, en otro. Y así de sencillo lo vas a adquirir. Nosotros nos vamos. Te voy a dejar un regalito. Es que el distintivo, ¿no? Es para ti. ¡Guau! Maravilloso. ¿Dónde va? Este... Nos vamos. Ahorita vamos a platicar. Y luego nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. 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 Adiós.